hola y hoy vamos a estar haciendo no sé qué vamos a estar haciendo no puedo estar grabando lo loco y quién eres tú es Kiara mi nueva perrito Kiara mira lo que es hoy está viniendo mira chécate chécate esto y está bien chido acá aquí es donde juego el maquillaje de mi hermana y luego porque no brú voy a limpiar no 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 Ok, ya acabé de limpiar Mira, acá es el cuarto Y allá está mi cama Allá arriba Chido El armario El baño El baño Esto es un room, esto es un house tour, house tour de toda mi casa, la puerta, listo. ¿Qué hará? ¿Eres tú? ¿Sí? ¿Qué hará? No te lo pongo en pantalla, quiero que también trabajes tu parte de escucha. ¿Qué hará? No te lo pongo en pantalla. No te lo pongo en pantalla. No te lo pongo en pantalla. ¿El garage? ¿Quieren ver el garage? No, no lo quiero ver. No, mejor no los enseño porque me da miedo el garage con ese bebé ahí. Ahí hay otro cuarto que no me puedo meter ahí. Ahí no me puedo meter. No te lo pongo en pantalla. No te lo pongo en pantalla. ¿El patio? No. ¿El patio? No. ¿El patio? ¿El patio? aquí hay agüesitas otra vez pan, partido todo tiene una cara la cena tiene que ver la cena mucha comida pero no hay nada rico vamos a comprar pizza tal vez ahorita vean un video con ustedes con la pizza déjame checar esto es pasillo otro cuarto eso, eso, eso otro cuarto ¿qué hará? ¿qué hará? ¿qué hará cosas? no me lambas corre espérate espérate tom, tom tún, tún tún, tún tién pún, tún, tún